Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos nuestro programa del Braserillo, último programa de esta temporada. La 17 temporada finaliza y a partir del mes de septiembre, cuando empecemos de nuevo, ya seremos mayores de edad. Tendremos 18 años ya de temporadas de Braserillo. Un Braserillo ya con derecho a voto, por lo menos. A lo mejor puede votar el Braserillo, si las hay, en las próximas elecciones. Bromas aparte, vamos a tener un tiempo de tertulia complicado en cuanto a temas. ¿Por qué? Bueno, porque por desgracia hay que volver a hablar, aunque sea brevemente, de un nuevo atentado terrorista en Francia, que tenía lugar esta misma mañana en una iglesia, en la que, entre otras cosas, perdía la vida el cura, el sacerdote, que era degollado en esa iglesia por un atentado que ha sido ya, además, en este sentido, reconocido por el Daesh. Bien, ha pasado mucho esta semana, como ustedes sabrán, lo que pasa es que es tal la información que llega, no solo de atentados que sufren países colindantes con donde está el Estado Islámico y que, además, terroríficos, sino también atentados que ha sufrido Alemania, algunos relacionados con el Estado Islámico y la mayoría de ellos no. Es decir, que han sido por personas desequilibradas, que en este caso estaban también en Alemania y que coincidía con que eran los refugiados o franceses, en el caso de uno de ellos, francés iraní. Aparte de eso, hemos vivido también momentos extraños, como hemos podido ver en Estados Unidos, que sigue también los problemas de racismo y algunos de otros de xenófobos. No sé, es un verano realmente raro para finalizar, pero que ahí está y que pondremos sobre la mesa en los primeros instantes de este programa de aquí del Braserillo. Y raro, para raro, lo que ocurre en nuestra casa, o raro o normal, ya uno no sabe qué pensar. Se está pretendiendo formar gobierno, nadie quiere ir a las terceras elecciones, pero todo apunta directamente a eso, a las terceras elecciones. ¿Por qué? Pues porque no se aclara la situación, parece ser que Rajoy ha vuelto a insistir en que si no tiene los apoyos necesarios no se presentará a la candidatura, es decir, a la embestidura para formar gobierno, y lo que sí que sabemos es que el Rey ha comenzado ya la ronda de conversaciones, muy preocupado, así lo ha transmitido precisamente hoy en la primera de esas reuniones que ha tenido con uno de los miembros del Partido Político Canario. Y bueno, pues ahí están las cosas. Ha salido un nuevo sondeo publicado por un medio de comunicación en el cual se habla de que la extensión va a subir si hay unas terceras elecciones y que el único partido, entre comillas, entre comillas digo, beneficiado, podría ser el Partido Popular. De ello vamos a hablar también. Al igual que vamos a pegar un salto al charco, nos vamos a ir a la situación que está padeciendo por tocar un poquito también ese tema, aunque tendremos tiempo también de ello después de las vacaciones, sobre las dos candidaturas, la demócrata y la republicana, el Clinton por un lado, y por otro lado Trump. ¿Quién ganará o quién son los favoritos? Las encuestas hablan un poco de todo. Y en cualquier caso, los últimos escándalos para la convención de los demócratas, ahí están, escándalos sobre apariciones de correos electrónicos, que al parecer la cúpula del Partido Demócrata favorecía la candidatura de Clinton. Bien, en Castilla-La Mancha se han oído voces por parte de Podemos en referencia al acuerdo con el Partido Socialista. En estas voces se le reclama a Emiliano García Page que siga la ruta de Podemos de cara a esa firma y acuerdo que hubo para que pudiera gobernar el Partido Socialista. Incluso se deja como una especie de puerta abierta a una posible incorporación de Podemos al Ejecutivo. De ello también vamos a hablar en este programa. Y queda pendiente de la semana pasada, no sé si dará tiempo o no, hablar algo sobre lo que está pasando en Turquía. Sigue insistiendo Erdogan en que son los ciudadanos los que quieren la pena de muerte y habla de que si al final en el Congreso turco se aprueba la pena de muerte pues se aprobaría. Otra polémica más al margen de todas las denuncias que está habiendo en cuanto al trato que se está dando a supuestos golpistas o la limpieza que está haciendo después de ese intento de golpe de Estado. Bueno, de todo ello vamos a intentar hablar con Antonio González Jerez, director de ABC, buenas noches. Hola, buenas noches. Con Carlos Velázquez del Partido Popular, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Esteban Paños de Ciudadanos, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Javier Mateo, Unidos Podemos, buenas noches. Buenas noches. Guadalupe Martín, Partido Socialista, buenas noches. Buenas noches. Y José Luis Gascon, buenas noches. Buenas noches. Bien, lo primero, el atentado, lo que está pasando. Un pequeño matiz, si parece, de opinión sobre lo que está pasando tanto en Alemania como en Francia en la última semana y este reciente atentado que hemos conocido esta mañana y que la verdad es que ha trascendido menos que otros. No entiendo tampoco por qué o por qué poca información. No se sabe o por qué ha sido realmente desagradable. No lo sé. Bueno, lo que está ocurriendo en Europa, la verdad, que es bastante preocupante. También es cierto que estamos en unos momentos de bastante sensibilización y a veces confundimos lo que es un ataque realmente terrorista con otro que es violencia que existe de vez en cuando. Pero ya lo de hoy, te dan ganas de salir corriendo. Vamos a ver qué tipo de victoria puede reclamar, en este caso el DAIS, entrando en una iglesia y degollando a un sacerdote. Es que ya es el colmo de la sinrazón y de la locura. Eso no tiene explicación ninguna. Yo creo que Europa tiene que rearmarse de valores, de los valores que le han caracterizado la libertad, la democracia y, en fin, hacer frente a esta lacra. Pero es que la verdad que lo que ha ocurrido hoy es que no tiene sentido. No tiene sentido. Que corra por la cabeza de esta gente que consiguiera una victoria en sus ideas pasar a una iglesia y matar a un sacerdote. Es algo que es incomprensible. Yo de verdad no sé a dónde vamos a llegar, pero lógicamente las autoridades políticas tienen que tomar medidas con tranquilidad pero decididas. O sea, no podemos seguir así por más tiempo. Y esto hablando de Europa, pero como bien decías también, en todo el entorno de los países árabes es todavía más brutal. Es brutal porque el número de fallecidos, desde el punto de vista cuantitativo, es muchísimo mayor. Entonces, ahora mismo podemos decir que estamos en plena guerra. En plena guerra. Y sobre todo, una guerra que no sabes dónde va a haber un estallido. Eso es lo más preocupante. ¿Qué iba a pensar en esa ciudad del norte de Francia que iba a ocurrir eso? Es lo peor. La incertidumbre, el no saber lo que puede ocurrir al día siguiente y dónde y de qué manera. Yo creo que, en fin, es una situación bastante grave y hay que tomar medidas, lógicamente. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. Yo creo que Europa ha sido un poco confiada y han dejado un poco la seguridad al margen. No así como España, que España tuvimos el gravísimo atentado célebre de los trenes y rápidamente se montó, como se tiene que montar, unos servicios de inteligencia, acordes para poder combatir a esta gente y no ha ocurrido así en el resto de Europa. La prueba es que la semana pasada el presidente francés autorizaba a que se pudieran seguir, hacer seguimiento de los ordenadores, de los correos y demás y de escuchas y tal. ¿De dónde vamos a parar? Si Francia, igual que le pasa al resto de Europa, tiene un montón de franceses, pero que son de religión musulmana, porque todos saben que después de la Segunda Guerra Mundial, de Gol, por ejemplo, trajo un montón de argelinos y demás a trabajar a las minas de carbón y estos terroristas suelen ser de terceras generaciones que ya viven en el país, que es lo preocupante. No solo que vengan, que vienen entre los refugiados, como ya hemos visto, y como alguna personalidad ya ha dicho y gente que entiende ha dicho que vienen ahí, no es que el pobre refugiado bastante tiene que tener que salir de su país porque allí también lo matan. Pero hay que hacer y ponernos a trabajar en una línea que yo creo que España sí sabe y está haciéndolo, y de hecho casi todas las semanas se detiene, se están deteniendo a células y demás, cosa que en Europa, yo que viajo mucho a Europa, no se ve, no ocurre igual. Sí, es policía, pero no, no, no es lo que realmente hay que hacer para combatir a esta gente. Bien, vamos a conocer la opinión de los partidos políticos. Carlos Velázquez, del Partido Popular. Pues efectivamente, compartir las palabras y lamentar obviamente lo que ha sucedido, lo que ha sucedido también hoy, yo creo que sí ha tenido repercusión mediática, es muy reciente, es de hoy mismo, sin embargo no tiene tanta repercusión mediática lo que está sucediendo en los países musulmanes. El otro día, la semana pasada, vimos lo que pasaba en Kabul, un atentado, un auténtico crimen con muchísimas víctimas a la altura del Deniza, lo que pasa que el Deniza, pues quien más, quien menos ha estado por allí, quien más, quien menos conoce gente que ha podido vivir por allí, y nos pilla más cerca, es cierto, pero la verdad que estamos en guerra, como decía Antonio, en guerra contra el terrorismo, y el problema es que quizá lo de hoy tiene una componente, y es que algunos lo que quieren hacer es dar un paso más y tratar de ver esto no ya una lucha contra Occidente, sino una lucha de religiones, que es más, nos retrotrae a épocas del medievo. Y quizá para intentar exacerbar los ánimos de algunos dentro de Occidente, para que ese enfrentamiento, esa confrontación, sea todavía peor que la que existe en estos momentos. Ese quizá puede ser el elemento diferenciador de lo que ha sucedido hoy, y tenemos que lamentar que pase un loco a una iglesia y que corte el cuello a un cura de 80 años, es algo, la verdad, de película, que habíamos visto solamente en las películas. Lamentablemente eso ha sucedido hoy, ha sucedido en Europa, ha sucedido en nuestra casa, en nuestro hogar, y los que parecía que estaban disconformes con el modo de vida occidente, que estaban disconformes con el modo de vida del primer mundo, pues han dado un paso más tratando de hacer ver esta auténtica locura como una guerra de religiones cuando realmente no es así. Estamos hablando de la democracia, la libertad, contra los enemigos de la democracia y los enemigos de la libertad. Esto no es nuevo. Esto ya ha sucedido en otras épocas de la historia, y creo que todas las naciones, en vez de dividirse, en vez de hablar de Brexit y determinadas cuestiones, lo que tienen que hacer es unirse más y cada vez para luchar contra el terrorismo. Una auténtica lacra, y obviamente nos está tocando muy, muy de cerca, y en la conciencia de todos está que mañana nos puede tocar a nosotros, y nos puede tocar muy cerca. Por lo tanto, creo que la victoria de estos verdaderos radicales y locos sería que nosotros tuviéramos miedo, pero es cierto que lo que está sucediendo en Francia, y lo que está sucediendo concretamente en Alemania también, pues hace que sea muy razonable que determinadas personas tengan miedo. Y esa es la victoria también de estos locos y estos radicales. Pero ante el terror, como ya hemos hecho en España, la máxima unidad, la máxima unidad y colaboración ciudadana y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajando al unísono para que esto no vuelva a suceder. No hay otra herramienta, no hay otra receta para combatir contra esta auténtica barbarie como es el terrorismo que se está intentando instalar entre la Unión Europea, en nuestras casas, en definitiva. Guadalupe. Sí, bueno, en primer lugar lamentar, como todo lo ocurrido en estos últimos días. Han sido demasiados frentes abiertos, como ya decíamos antes, en Múnich, en Kabul, en Niza, hoy desgraciadamente en una iglesia en el norte de Francia, pero ocurra donde ocurra, evidentemente nuestra postura tiene que ser lamentar lo ocurrido y desde luego manifestar nuestro más absoluto rechazo. Hoy ha sido un sacerdote de 84 años, un frente fácil, como era un objetivo fácil, pues un grupo que están viendo unos fuegos artificiales en Niza, como fue lo que ocurrió el otro día, o como fue también una aglomeración de gente en Kabul donde murieron 80 personas. Yo creo que las situaciones, sin ser idénticas, son objetivos fáciles y yo creo que lo preocupante, lo que más nos debe preocupar, además de lo ocurrido, es este auge que está teniendo estas posturas extremas de los radicales de extrema derecha o del extremismo islámico, que están utilizando estos métodos. Pero cuando analizamos que en muchas de estas ocasiones son chavales jóvenes, terceras generaciones de familias que llevan mucho tiempo instaladas en un país europeo, pues evidentemente tenemos que pensar que algo no estamos haciendo del todo bien. Es muy lamentable que frente a esta situación se intenten sacar lecturas que pueden ser un poco excesivas. Yo creo que en este momento lo que procede es hacer una causa común frente al terrorismo y ser conscientes de que estamos en manos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que son quienes nos protegen realmente y quienes mejor saben seguir ese hilo conductor de las diferentes investigaciones y que es verdad que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional son grandes expertos frente al terrorismo islámico, porque desgraciadamente fuimos uno de los primeros países que sufrimos las consecuencias. Pero yo me quedo con la prudencia, con esa prudencia que ha habido informativa, que a veces en algunas tertulias se reclamaba más información cuando en realidad lo que había era una prudencia exquisita en no difundir noticias que podían ser alarmistas y que podían no ser del todo ciertas. Y yo creo que en ese sentido, en estos últimos atentados, se está cuidando mucho cómo difundir la información hasta que no se tiene seguridad. El otro día lo del centro comercial era un chico solo, primero dijeron que tres, Eso fue un lío de narices. Pero yo creo que el lío se dio en las respuestas que se daban de los distintos tertulianos que estaban en diferentes programas, porque era muy chocante ver lo que se difundía en uno y en otro programa cuando la policía realmente no había dicho claramente lo que había. Sí es verdad que en un principio había sospecha de que podía haber varios puntos de los que procedían los disparos, al final fue uno solo. Pero yo creo que flaco favor hacemos cuando se difunden noticias que no son ciertas y que lo único que hacen ante una situación que ya es, vamos, en todo momento, es de alarma crear más alarma. Yo creo que eso no beneficia a nadie. Y ante todo unidad, unidad frente al terrorismo que nos puede tocar en cualquier país de Europa, desgraciadamente. Esteban. Bueno, pues lamentablemente hoy tenemos que estar hablando otra vez de otro ataque terrorista. por supuesto mi más absoluta condena y rechazo a esto que está sucediendo casi a diario o semanalmente y que además no quiero que nos acostumbremos, no quiero que pasemos y que cada día estemos pensando en que, bueno, pues hoy ha habido otro atentado, como tanta importancia tiene uno como otro, pero es verdad que nos van minando poco a poco. Y ante esta situación, prudencia, ante esta situación que trata de desunir, de desunir razón y de desunir países, hasta ante esta situación solo podemos encontrar más cordura y más unión entre todos. Es cierto que nos estamos encontrando con un tipo de terrorismo que no era al que estábamos acostumbrados, de grandes bombas y grandes explosiones, sino que ahora es un terrorismo como algunos le han llamado de low cost o llaman, bueno, donde es fácil, donde una persona solamente se pone pues un cinturón de explosivos y es capaz de atentar contra lo que sea, como decía Guadalupe, como decíamos, comentábamos, hoy un sacerdote y mañana pueden ser unos niños o unas personas que están viendo unos fuegos artificiales, ¿verdad? No hace falta más que coger un camión y abordarlos y atropellarlos. Y frente a este tipo de terrorismo que ha generado, bueno, pues un malestar grande, lo que hay que hacer es una lucha, bueno, o hay que adaptar esta lucha también. Y yo creo que la manera de adaptarla es adaptando también los sistemas de inteligencia que hay ahora mismo. Creo que tenemos que ser capaces de detectar dónde hay focos de personas, no sé si de segunda o tercera generación o personas que ya están integradas en nuestra sociedad. Bueno, podríamos pensar que están integradas porque una vez que se deciden a hacer estas barbaridades, estas fechorías, descubrimos que no estaban tan integradas. Entonces, ante esto lo único que se puede hacer es, bueno, luchar, intentar detectar estos focos y, por supuesto, educación, respeto, prudencia. No inculcar o tratar de inculcar, mejor dicho, valores en el respeto, en la educación. Yo creo que tenemos que tender hacia países más inclusivos, el respeto a todas las nacionalidades, el respeto a todas las religiones. Y eso, poco a poco, quiero pensar que irá creando un pozo y una razón que lo que hará es que poco a poco desaparezca esta lacra que nos está rodeando y que todos los días nos encoge el corazón, porque además es tremendo. Y, bueno, solamente decir que es verdad que hay más prudencia, noto mucha más prudencia en los medios de comunicación, que se tratan las cosas con cierto sigilo. No sé si pensando nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Y un poco con el miedo también, ¿no? Pero ante el miedo también tenemos que poner, bueno, el saber estar, el decir, tenemos que confiar en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en nuestros servicios de inteligencia y en que, por supuesto, hay muchas más buenas personas que malas. Para finalizar, Javier Mateo. No hay nada que justifique un asesinato. Nada, 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 en este mundo, por muy importante que sea. Y yo creo que no podemos caer tampoco en concederle argumentos al terrorista, ni políticos, ya lo hemos vivido en este país, ni mucho menos religiosos tampoco. Yo creo que esto no tiene nada que ver ni con la política ni con la religión, tiene que ver con otras cosas. En el momento en que se impuña un arma, un cuchillo, una pistola y se de huella o se desterraja un tiro en la cabeza a alguien, no hay argumentos posibles que puedan justificar nada en ese sentido. Yo me alegro, además, que coincidamos aquí todos los aquí presentes en los que no hay que diferenciar los atentados o las salvajadas que se han producido en Francia, en Alemania, con las que se han producido en Kabul o en Pakistán o en cualquier otro sitio. Que al final el origen de todo seguramente tenga que ver bastante que ver. Yo creo que cometeríamos un error si hiciéramos víctimas de primera y víctimas de segunda y yo creo que aquí ha quedado claro que todos entendemos que son víctimas de primera. Yo estoy de acuerdo en que hay que aumentar las medidas de seguridad en nuestro entorno y en la Unión Europea, pero ojo con creer que esa es la única solución. A ver si vamos a caer en la trampa y vamos a convertir esto en un Estado policial que está claro que nunca es suficiente, porque más medidas de seguridad que están tomando seguramente ahora en Francia, por ejemplo, y se han vuelto a repetir, pues seguramente no haya ningún otro país de la Unión Europea. Con lo cual tenemos que efectivamente implementar más medidas de seguridad, pero no olvidarnos del origen de la violencia allá donde está. Por lo tanto, nuestra confianza en nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestros ministerios de asuntos exteriores, también que se pongan a trabajar directamente de ello. Y luego, más allá de la cuestión puramente de derechos humanos, hay algo que nos deberíamos destacar y lo apuntaba Esteban, la facilidad con la que aparentemente hoy se puede producir un atentado. No, resulta que te pones en Internet y en unos ratos puedes conseguir un arma, algo que aquí en España afortunadamente nos parece algo insólito, pero parece ser que un chaval de 18 años el otro día en Alemania, pues a través de Internet es capaz de comprar una pistola. O sea, que es que yo no sé, afortunadamente no sé cómo se hace, pero me preocupa mucho esa facilidad y esa simplicidad a la hora de matar. Eso yo creo que deberíamos llevar también a algún tipo de reflexión. Bien, pues vamos a dejar ya el tema de los atentados, porque hay muchos asuntos que hay que tratar en este último programa de temporada. Uno de ellos, la negociación de un posible gobierno, un futuro gobierno. Me dicen desde control que tenemos que ir ya a publicidad, que hemos consumido prácticamente el primer bloque. Así es que después de la publicidad lo que vamos a hacer ya es entrar en materia directamente con lo último que sabemos. Es decir, como todos ustedes saben, en principio todo continúa igual entre Partido Popular y Ciudadanos, esa posible abstención en una segunda vuelta, no ha cambiado nada con respecto al Partido Socialista y no existe todavía que se sepa los apoyos suficientes para que Mariano Rajoy pueda formar gobierno. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Hay una encuesta encima de la mesa que habla de lo que puede suceder en unas terceras elecciones con un casi abstención del 40% y con peores resultados para la mayoría de las fuerzas políticas a excepción del Partido Popular. De ello hablamos después de la publicidad. Volvemos enseguida aquí en El Braserillo. Hasta ahora.